Hola, muy buenas tardes. Hoy en nuestro cara a cara nos hemos trasladado hasta la casa de todos los burgaleses, hasta el Ayuntamiento de Burgos para charlar unos minutos con su alcalde, con Daniel de la Rosa, que en unos meses va a cumplir tres años en el cargo. Haremos balance, pero también nos adentraremos en su faceta profesional, en su faceta política e intentaremos hacer un buen retrateo con algunas pinceladas personales que nos permitan hacer un fresco al más puro estilo impresionista. Daniel de la Rosa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de poder recibiros aquí. Lo primero de todo, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista. Si hace cuatro años, por decir una fecha, hablábamos, hubiéramos hablado de una posible entrevista, siendo usted en estos momentos alcalde de la ciudad, igual lo hubiera calificado como un sueño, que se cumplió. ¿Cómo me conoces? Así fue, así fue. Yo creo que aquellas entrevistas que celebré un año antes de las elecciones, con los distintos medios, era una pregunta muy recurrente. Después de la dificultad para el Partido Socialista, que supone una elección para un ayuntamiento en el que nunca habéis ganado, me decían, ¿tú crees que es posible, Daniel, que seas alcalde como lo fue tu antecesor Ángel Olivares, que logró gobernar sin haber ganado las elecciones a través de un acuerdo tripartito? Y yo creo que era de los pocos que, sinceramente, me lo empezaba a creer. Me lo empezaba a creer viendo la dinámica de los últimos años ya en la oposición, liderando la oposición. Yo ya me presenté para la alcaldía en 2015, perdimos, aguantamos el tipo, pero perdimos. Es verdad que en el Pleno de Constitución de esa vez saqué más votos que el señor Lacalle, pero como no pudimos sumar mayoría absoluta, mayoría alternativa, gobernó la lista más votada, que es justamente lo que ocurrió cuatro años después conmigo. Y es verdad que se juntaron muchos elementos. El primero de ellos, la respuesta de la gente. Nunca olvidaré el respaldo, el compromiso y el cariño que ha dado. Que adquirieron conmigo treinta y muchos, mil ciudadanos y ciudadanas de Burgos, ya no me acuerdo la cifra, treinta y tres mil o treinta y cuatro mil, que apostaron por Daniel, que apostaron por el Partido Socialista y que hicieron que el Partido Socialista ganara las elecciones por primera vez en su historia. A más ampliamente, once concejales, siete, el siguiente grupo, el Partido Popular. Lo que pasa es que, claro, todos sospechaban que iba a ser complicado llegar a la alcaldía. En la alcaldía necesitas llegar a catorce votos el día del Pleno de Constitución. Y había muchas dudas respecto a esa posible alternativa que podrían conformar PP, Ciudadanos y Vox. Pero aquí, como digo, se juntaron todos los elementos, incluso la fortuna, la suerte. Luego me llamaban el alcalde gracias a Vox. Bueno, quiero recordar que, y yo creo que es importante subrayarlo, uno es alcalde porque gana las elecciones. Primer condicionante, porque si yo no hubiera ganado las elecciones y el Partido Socialista no hubiera sido la primera fuerza, por mucho que los señores de Vox se hubieran votado a sí mismos como hicieron, hubiera gobernado otra persona. O sea, que la condición, sin el cuadro, era ganar la confianza y la ganamos. Yo siempre he dicho, y con esto concluyo esta reflexión o que me preguntas, que a veces los retos parecen imposibles, pero que los sueños no deben serlo. Y cuando luchas y lo haces honestamente y te comprometes con un objetivo y lo peleas cada día, pues a veces se pueden convertir en realidad. Y sí, logramos lo imposible. Y a partir de ahora, como les decía a mis compañeros, cuando adquirimos el rol de gobierno, ahora solo nos queda ya lo difícil. Lo imposible ya está. Ahora es lo difícil, que es gestionar con lo mejor acierto posible esta ciudad. Y es lo que estamos intentando hacer. Recuerdo, Daniel, aquel 15 de junio, creo que es la fecha de 2019, esa incertudumbre, emoción, asombro incluso, ¿no? Y sus lágrimas al abandonar la casa consistorial, rodeado de ciudadanos. Parecía una estrella del cine o del deporte, ¿no? Jaleado. Nada más de cosas. Por supuesto que no. Lo que pasa es que había una emoción contenida por muchísimos vecinos que estaban esperando un cambio. En las elecciones municipales y autonómicas de 2015, en muchos territorios de este país, la gente gritó cambio. También en Castilla y León. Lo que pasa es que se frustró el cambio. Hemos hablado mucho de Castilla y León últimas veces, ¿no? En los últimos meses, sobre todo a raíz de las elecciones. Pero, si echamos la vista atrás, esos tres años atrás, pues en las elecciones, como decía, del 2019, aquí en Burgo se cumplió una expectativa que fue lo que se manifestó en las urnas. Un cambio liderado por el Partido Socialista y acompañado por el siguiente grupo que en ese momento creció, que fue Ciudadanos. Lo que pasa es que, como decía, estuvo a punto de truncarse. El hecho de que no se truncara generó una gran expectativa en ese pleno de constitución, porque la gente estaba pensando, no sabía qué iba a pasar en el resultado de la votación. Y estaba muy expectante, por eso se concentraron ahí abajo tantas personas. Yo creo que no lo sabía nadie, ¿no? Nadie, ni siquiera nosotros, por supuesto que no, pero yo creo que ni siquiera la gente que tenía enfrente, en la bancada de enfrente, yo les veía muy nerviosos, debo reconocer. Cuando entré en el pleno, ya teníamos sospechas de que probablemente lo que había anunciado Vox el día anterior, que era una abstención, porque se sentían, en cierto modo, maltratados o ninguneados en la negociación respecto a la conformación de ese voto de confianza al tripartito, pues ellos trasladaron, como sabéis, por un comunicado que iban a votarse a sí mismos, lo cual parecía indicar que se podía producir ese cambio, ese gobierno del Partido Socialista, pero luego fueron cayendo ciudades en las que Vox había anunciado eso mismo y luego se produjeron en el sentido contrario, ¿no? Apoyando al candidato de Ciudadanos o del Partido Popular, en Aranda, Palencia, Zaragoza, Madrid. Y sospechábamos que aquí iba a pasar lo mismo, ¿no? Al final no ha podido ser. Pero cuando llego al pleno y les veo nerviosos llamándose unos a otros, llamadas telefónicas ahí fuera, digo, no lo tienen claro, no lo tienen claro, aquí puede pasar cualquier cosa. Llevaba dos discursos, más o menos, yo no soy de leer, pero sí que de tomar notas, y puse encima el de alcalde. Confié en que fuera ese el que acabará, trasladando, ¿no? Desde ahí arriba. Y así fue, en cuanto se propusieron para la alcaldía, en ese momento sabíamos que el Partido Socialista iba a volver al gobierno. Usted tenía ese sueño, esa ilusión, se cumplió, imagino que la mantiene después de estos casi tres años. ¿Era lo que esperaba? Porque usted conocía lo que es ser alcalde, un excorporativo, bueno, pero ¿era realmente lo que pensaba? ¿O se edulcora tanto la figura y luego tiene también sus lados oscuros? No tiene nada que ver. Lo que tú puedes esperar de un puesto de estas características a cuando estás en él. Y mira, como bien decías, Isra, que yo llevaba de corporativo, pues mi primera experiencia fue con 26 años, desde el 2007 hasta el 2011, luego me volví a incorporar a la empresa privada y regresé en 2015 ya como candidato a la alcaldía y llevaba cuatro años liderando la oposición como portavoz del Grupo Socialista. Y por supuesto que despaché muchas veces con el señor Lacalle, con el que mantengo una relación personal buena. Hubo, yo creo, buena sintonía en ciertos momentos, sobre todo en el día a día, en el compartir esos momentos de una corporación, ¿no? Más allá de las diferencias ideológicas y políticas que las teníamos, evidentemente. Y yo, más o menos, bueno, pues veía cómo estaba trabajando y afrontando algunas decisiones o me imaginaba cómo era su día a día porque lo tenía muy cerca. Pero no, no, no tiene nada que ver. Hasta que no estás en esta situación, no te das cuenta de la carga de la responsabilidad y de lo que supone todos los días enfrentarte con decenas de problemas. Y debo reconocer que la mayoría del tiempo los dedico para resolver conflictos internos de la propia casa. O sea, no vean el tiempo que se pierde, iba a decir, no creo que se pierda, simplemente los dedicas a otras cosas, ¿no? A la hora de intentar resolver asuntos que se atascan, expedientes, conflictos entre secciones, técnicos de un lado u otro. O sea, lo más burocrático, lo administrativo, no tanto lo que dice la oposición o me preocupa, me acaba ocupando y preocupando demasiado en el día a día ese espacio de gestión interna, ¿no? Lo cual es sorprendente y que no sabes hasta que estás aquí. Se dedica mucha energía, son 365 días al año, 24 horas al día, un alcalde lo es todo el día. Se ganan muchas cosas pero también se perderán, se perderán otras, ¿no? Se gana el contacto permanente con una ciudad y una gente, que son tus vecinos, para lo bueno y para lo malo. La proximidad tiene esas cosas, ¿no? O sea, un diputado, un europarlamentario, un ministro, está ahí, en nuevos ministerios en Madrid, en el Parlamento Europeo, y cuando viene a su plaza, a su ciudad, a su pueblo, pues me imagino que le recibirán tipo Mr. Marshall o simplemente le dirán, oye, pues ¿qué haces tú por el ministerio o por Europa? Alguno igual ni le conocen. Puede ocurrir, ¿eh? Yo no me cabe ninguna duda que si hay dos, digamos, responsables institucionales de mayor conocimiento y reconocimiento, para bien o para mal, siempre es el alcalde de tu municipio y el presidente del gobierno. Y todo lo que está alrededor, bueno, se desconoce un poquito más, digamos así. No, pues te decía que eso, que no hay día que no salga a la calle y me paren siete, ocho, diez veces, para cualquier cuestión, algunas más razonables y otras pueden ser cuestiones muy peregrinas, pero da igual, eres el alcalde y, por lo tanto, estás para eso, para atender cualquier cosa que tus vecinos consideren que tienen que trasladar al ayuntamiento, sea o no de tu competencia, tengas margen o no de capacidad, digamos, de maniobra presupuestaria o legal, da igual. Y por eso es muy acertado decir siempre, cuando yo creo que uno tiene esta responsabilidad, de que no hay nada, nada de lo que ocurre en la ciudad que le deba ser ajeno al alcalde. Otra cosa es que pueda arreglarlo o no, pero que sea ajeno, no debiera haber nada. ¿Satisfecho? Sí. ¿Hacemos balance de estos años con idea de reeditar el éxito y mantener ese sillón aquí, en el número uno de la Plaza Mayor? Mira, ¿satisfecho sobre lo que hemos hecho? Sí. Pero no lo estoy respecto a lo que nos queda por hacer. Porque soy consciente de que aún, pasado ya el ecuador del mandato, queda año y medio, ni siquiera año y medio, queda un año largo, ¿no? Estamos en el mes de marzo, hasta mayo del 23 no habrá elecciones, queda un año decisivo. Y como soy consciente de que has hecho muchas cosas, pero que quedan muchas otras por hacer, no puedo estar del todo satisfecho en su conjunto. Estoy contento por la respuesta que hemos podido trasladar como gobierno sobre ese mensaje que habíamos comprometido de que íbamos a dar un sopro de refresco a la administración, que íbamos a tener otro perfil completamente distinto, mucho más cercano y accesible, más abierto. Creo que lo estamos demostrando, empezando por el alcalde y por cada uno de mis concejales. Y por lo menos también hemos trasladado los principales compromisos a la agenda institucional. Algunos están ya en servicio, concluidos, y otros muchos no lo están, están en ejecución. Y eso es lo que a mí me inquieta, el poder ir dentro de un año a las elecciones y decirles esta es la hoja de presentación, esta es la carta que presenté hace cuatro años con el 90 o el 95% de los compromisos cumplidos. Y yo creo que es el mejor aval para reeditar una confianza que además, y seguramente luego me preguntes respecto a expectativas, yo cada vez estoy más convencido que vamos a necesitar no solo reeditar el apoyo, sino ampliarlo para lograr volver a gobernar la ciudad con garantías. Porque no nos va a ayudar nadie, o prácticamente nadie. La única alternativa a lo que probablemente se pueda conformar, que es una unidad electoral, si no durante la campaña, si después de las elecciones entre el Partido Popular y Vox, es el Partido Socialista. Y para eso necesitamos llegar a la mayoría absoluta, o prácticamente llegar a la mayoría absoluta, que ese es el objetivo. Si tenemos 11 concejales, dar motivos para que vuelvan a confiar en nosotros, no 33.000 o 34.000 burgaleses, sino 40.000 burgaleses al menos, para llegar a esos 14 concejales. Somos el fruto de un proceso, de un camino, quería recordar con usted ese camino, desde los años 80, desde el 80 exactamente cuando usted nació en el Hospital General Yahweh, hasta hoy. Usted es gamonal, gamonalino como yo, ha vivido allí su infancia, hasta los 27 años, juventud, bastante juventud. ¿Cómo ha cambiado ese barrio? ¿Qué diferente es ese barrio hoy en día a lo que era en los años 80, 90, incluso a principios de los 2000, que era un barrio con vida, alegre, con niños, con juventud, con luces, mismamente en la calle, con comercio? Ha cambiado mucho el carácter del barrio, pero no ha cambiado prácticamente nada. No, el barrio en sí está igual. La fisionomía del barrio. Y es una pregunta muy acertada, desde alguien que, como tú, ha crecido, ha vivido en el barrio de Gamonal, al menos la mitad de su vida, más de la mitad de su vida, y ver desde con perspectiva cómo se ha transformado. Es un barrio de emigrantes, del campo a la ciudad, que vienen a trabajar al polígono industrial a través de una política, pues como digo, de desarrollo social y económico vinculada a una urbanización dantesca que hubo en los años 60, 70, sin ningún orden, sin ningún servicio, ninguna dotación, pero que la gente vino con tal ilusión, con ganas de consolidarse, de traer aquí su proyecto de vida, de dar una mejor vida a sus hijos, a los suyos, de lo que habían heredado, gente sin apenas recursos, que viene, como digo, a trabajar a estas fábricas que estaban rodeando el barrio, La Hoste, Clesa, Campofrío, Fiestone, todo lo que supuso ese polígono de los años 60, y que se conformaban prácticamente con vivir y trabajar, pero, claro, esa gente que empezó viniendo a Burgos con 30, 25, 40 años, tienen todos 65, 70, 80 años, y muchos han fallecido ya. Es un barrio, por lo tanto, ahora con el grueso de sus personas, de los vecinos y vecinas que conviven allí, pues con una edad muy avanzada, mayores. Gente mayor, cuyos hijos han tenido que emigrar, y el mejor ejemplo somos igual nosotros, a otras zonas de la ciudad, yo conozco cantidad de amigos míos que viven en una S4, en la zona de Felofán, en las zonas residenciales, donde los precios eran más o menos asequibles, y el hijo de un obrero, por mucho que se haya dedicado a otra cosa, pues ha podido conseguir una hipoteca, o irse en alquiler, formar su proyecto de vida. Eso es lógico, pasa aquí en todas las ciudades. Pero, ¿qué ocurre con el barrio en sí? Pues, está incorporando también otros perfiles, ya no necesariamente vinculados a esa clase obrera trabajadora de los años 60. Inmigración, dada la escasez de servicios, y el deterioro de algunas de las viviendas, sin accesibilidad, sin dotaciones públicas, el precio es más competitivo que en otros lados, el alquiler es más competitivo que en otras zonas de la ciudad, y atrae a las rentas más bajas, o con menos poder adquisitivo. Y nos vamos a resignar a que el barrio de Gamonal se convierta, no en su conjunto, sino tal vez, a algunos de los pequeños gamonales, de esos grandes núcleos de población, barria inmaculada, por poner un ejemplo, en guetos. Pues, yo no me quiero resignar a eso. Y por eso, concluyendo ya un poquito la pregunta, la respuesta a tu pregunta, estamos desarrollando uno de los ejes de este mandato, en lo que dominamos plan Gamonal, plan de regeneración del barrio de Gamonal, que afronta inversiones en materia de infraestructuras, de servicios y de dotaciones públicas, para animar a que el sector privado, paralelamente, también vaya aportando nuevos servicios, y revitalizar el barrio, para que haya mayor inquietud por regresar al barrio por otras generaciones burgaleses, de consolidar calidad de vida en las viviendas, y en los edificios, en las comunidades, en las plazas, en el barrio en sí, de la que tenemos hasta ahora, de generar otro tipo de servicios complementarios para el comercio o la hostelería, y de alguna manera, volver a colocar a Gamonal en lo que tú comentabas, en un barrio populoso, pero también dinámico, atractivo, para vivir, como lo fue en los años 70 y en los años 80. Mucho comercio, entre el comercio y la carnicería de su padre. ¿Qué tal se le daba el delantar, el machete, el cuchillo? Yo me acuerdo, bueno, todos los que somos... Un trabajo muy duro el de carnicero, ¿eh? Bueno, no te quepa duda, como muchos otros, ¿eh? Pero todos los que somos hijos de autónomos, o tienen un negocio, un bar, una pescadería, lo que sea, una carpintería, lo que sea, hemos pasado por el negocio familiar, esto es ley de vida, ahí trabaja hasta el gato, ¿no?, echando una mano. Lo haces en los fines de semana, lo haces cuando tienes la oportunidad que no tienes tu profesión y te estás formando, era mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo, me saqué la carrera, las dos carreras, la diplomatura en gestión pública y la licenciatura en ciencias políticas, trabajando por las mañanas en la carnicería, y luego por las tardes en la universidad. Pues como los hijos de cualquier otro trabajador, este caso es trabajador por cuenta propia, mi padre, pues otros trabajaban por cuenta ajena de otras fábricas y los hijos a buscarse la vida, porque de alguna manera había que contribuir a la economía familiar y, por supuesto, ganarte tu dinerillo por ir tirando con tus gastos. Bueno, eso fue una tónica durante los primeros años, como digo, de mi juventud, nada extraña en mi entorno, en mi contexto, ¿no? Y ahí sigue mi padre, sí, después del año 88, 89, 88 creo que recordar, que es el año que nace mi hermano, que consigue la concesión en el mercado G9, pues desde entonces, esos 34 años en los que vamos a llegar, pues lleva trabajando allí y ya está en esto que se denomina casi segunda actividad, ¿no? Compatibilizando cuatro horitas en la carnicería, que ya la lleva casi más mi hermano que él, con algunos empleados que tienen, pero le cuesta horrores dejarlo, ¿no?, desligarse. Yo creo que a todos que tienen ese espíritu emprendedor, a empresarios o pequeños trabajadores autónomos, yo siempre he diferenciado mucho el pequeño trabajador, con mayúscula autónomo, que mete más horas en el bar que cualquiera, del gran empresario que va a un consejo de administración, así vestido de traje y corbata, y está analizando decisiones en función a los distintos resultados que tiene la empresa. Es muy distinto, porque trabajan tanto más que cualquier empleado de fábrica, es que es su fábrica, es su puesto de trabajo, y yo digo que para que un negocio vaya bien, el primero que se tiene que poner al frente siempre tiene que ser el que lo ha mamado, lo ha creado y vela por su viabilidad, como tiene que ser su empresario, ¿no?, su principal referente. Pero en cualquier caso, la carnicería es un buen ejemplo de lo que ha supuesto todo el barrio de Gabonal, ¿no?, un mercado G9 que nació, pues siendo una cárcel, sin ningún tipo de atracción para la venta comercial, que no había recibido un solo euro de inversión desde que se hizo, más allá de cambiar cuatro bombillas y el papel higiénico en los baños, y la limpieza, y que debo reconocer al anterior gobierno, el gobierno del señor Lacalle, que impulsara ya en ese mandato, a través de ese proyecto de rehabilitación, de mejora del mercado G9, pues una infraestructura que ya hemos completado nosotros desde este gobierno, con la obra, y que con poco más de un millón de euros, pues le hemos dado un lavado completo de cara, modernizándolo, abriéndolo hacia la mayor accesibilidad, dando más iluminación, transparencia también al propio edificio, haciéndolo más atractivo. Es un ejemplo de Plan Gamonal, pero no solo estamos hablando de dotaciones comerciales, también estamos, como sabes, y podríamos estar hablando todo el programa de esto, de las actuaciones que tenemos para el nuevo centro municipal de Gamonal, esa oficina de atención al contribuyente que se va a trasladar a ese nuevo centro, como digo, ese nuevo centro de barrio, en frente a la policía local, otras dotaciones que vamos a mejorar, como la Casa de Cultura de Gamonal, que ya han contado con actuaciones de mejora, o por supuesto, todas las actuaciones en materia de infraestructuras y de servicios en la vía pública. Usted estudiando gestión y administración pública, luego política, su padre enseguida vería que usted no iba a ser el de los hermanos el que iba a tirar con el negocio, después tuvo también una experiencia en el mundo de los seguros, ¿no? Sí, sí. Ahí estuvo bastante tiempo, además, trabajando en ese sector complejo también, con mucha competencia. Sí, sí, estuve en seguros muchos años. Ahí ya llevaría traje, imagino, ¿no? Sí, bueno, la traje americana, y bueno, por supuesto, como cualquier agente corredor, porque pasé por todos los roles que hay en una correduría, o una compañía, yo siempre que me pregunta la gente, ¿esto de ser alcalde, dedicación exclusiva, o incluso desde la ignorancia, no los cuestionan, no tienen por qué saberlo, dicen, usted es político profesional y tal, digo, pues miren, tengo 41 años, la mitad de mi vida cotizados, y solo 6 con dedicación exclusiva como político, el resto en la empresa privada, por lo tanto, tengo mi formación y mi experiencia laboral al margen, lo cual es muy positivo, porque tengo una perspectiva muy distinta. Usted también sabe lo que es que das en paro, por ejemplo, ¿no? Yo solo he estado en paro 6 meses en mi vida, cuando dejé mi responsabilidad como técnico administrativo del Consejo de la Juventud, que fue otra de mis etapas, que estuve un año y pico, y me incorporé luego en MAFRE a trabajar, ese impas de 6 meses fue mi única experiencia laboral en paro, el resto siempre he estado trabajando, puedo decirlo que he sido afortunado en ese sentido, también es verdad que yo he sido siempre un hombre muy inquieto y nunca he parado de buscarme la vida anteriormente, pues intentando mejorar laboralmente, y sí, los seguros fueron un espacio profesional que me ocupó bastante parte de mi tiempo, estuve trabajando en MAFRE 5 años, en Generali, y en una de las principales corredurías especializadas en servicios sanitarios y con profesionales liberales, como era VK, ahora se compró luego por un grupo multinacional, estuve trabajando en Bilbao, durante dos años abriendo mercado para esa correduría, y bueno, es una experiencia que como digo viene muy bien, trabajar en una carnicería, ser administrativo, ser agente de seguros, como cualquier otra profesión, pero por lo menos tener la experiencia laboral fuera de la política, te da mayor perspectiva de cómo son las cosas ahí fuera, y eso yo creo que viene muy bien, yo no creo que sea bueno que un responsable político solo se haya dedicado a la política en toda su vida, no digo que no haya gente brillante en ese sentido, pero en general tendrán siempre ese hándicap de no haber comprobado lo que significa buscarse las habichuelas ahí fuera todos los días. Vamos a hacer un breve alto en esta parte de la entrevista, enseguida en la segunda parte hablaremos de esa forma profesional de la política, sus inicios también en Juventudes Socialistas, hablaremos de empezar desde abajo, desde la cantera, si le parece hacemos este alto, y continuamos en la segunda parte de la entrevista, nosotros paramos un tiempo, la semana que viene regresamos, seguimos conociendo a David de la Rosa. ¡Gracias!